La Unidad de Educación Continua del Departamento de Desarrollo Académico e Investigación apoya a nuestros médicos y profesionales del área de la salud en su capacitación y actualización de conocimientos e innovadoras técnicas. Nuestros cursos clínicos son una herramienta muy importante, ya que permiten compartir con otros especialistas lo último en avances y ofrecen la oportunidad de intercambiar conocimientos con destacados líderes de opinión. Facilitar el acceso a conferencistas de instituciones de primer nivel ha sido nuestro sello característico. El perfeccionamiento en salud es un desafío permanente que nos empuja a ser siempre mejores y más completos profesionales.